Si te dijera que te extraño Me dirías lo mismo Si te dijera que te amo Sentirías lo mismo ¿Y dónde estás? ¿Dónde estarás, mi amor? Regresa, por favor Que yo sin ti no soy yo Y si te amo, yo sin ti no soy nadie Hay que llorar, chiquitita Como te extraño We're creating the best of food La gente pregunta por ti No les digo nada Se me acostumbraron verme Siempre a tu lado ¿Y dónde estás? ¿Dónde estarás, mi amor? Regresa, por favor Que yo sin ti no soy yo ¿Y dónde estás, mi amor? Regresa, por favor Regresa, por favor Mi amor Extraño mucho No sé cómo decirte Que tú eres la razón de mi existir Y échale roja Que venga el sabor Ahora Y este es el estilo y el sabor Grupo Chimpi Quintana Y este es un éxito más De la organización Los Magníticos de la Cumbia Allá en New York Tú, tú eres la razón de mi existir Sin ti no podré vivir Pero tú, tú no te ves Mujer con mi corazón Es el juego del amor Pero hoy Cómo me duele Que me dejes sin tu amor Que te marches sin razón Pero tú Tú no comprendes Que te quiero solo a ti Ya no quiero más sufrir Por ti Póngale sabor Póngale sabor Y aunque no estés a mi lado Yo siempre te voy a amar Porque mi amor es verdadero Pero para ti Es solo un juego de amor Oye nada más que cumplió Grupo Chimpi Tú, tú eres la razón de mi existir Sin ti no podré vivir Sin ti no podré vivir Pero tú Tú, tú no te ves Mujer con mi corazón Es el juego del amor Es el juego del amor Pero hoy Cómo me duele Que me dejes sin tu amor Que te marches sin razón Pero tú Tú no comprendes Que te quiero solo a ti Yo no quiero más sufrir Por ti Y si quieres cumbia No quiero más sufrir Lo que te quiero es Y si tú Te quiero es Para que te quieras Te quiero más sufrir En la palabra Con el amor Que te quiero es ¡Suscríbete al canal! ¡Cumbia! Le llama la muñequita fea, porque siempre se la pasa solita Vive en amargura y traición, su vida es un completo desastre En sus ojos se le ve una soledad, porque siempre se le ve triste y sola Nunca se le ha visto con galán, dentro de ella esconde una belleza Le llaman la muñequita fea, le dicen la muñequita fea Porque nunca se va allá y arregla, y desecha un olor a desamor Le llaman la muñequita fea, le dicen la muñequita fea Porque nunca se le ha visto con novio, y desecha un olor a desamor Y no hay mujer fea, sino mala arreglada ¡Suscríbete al canal! Le llaman la muñequita fea, porque siempre se la pasa solita Vive en amargura y traición, su vida es un completo desastre En sus ojos se le ve una soledad, porque siempre se le ve triste y sola Nunca se le ha visto con galán, dentro de ella esconde una belleza Le llaman la muñequita fea, le dicen la muñequita fea Porque nunca se va allá y arregla, y desecha un olor a desamor Le llaman la muñequita fea, le dicen la muñequita fea Porque nunca se le ha visto con novio, y desecha un olor a desamor Música 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 Ya se acabó, el sufrimiento que sentí en mi corazón Toda la vida yo soñé con este amor Tú me has llegado a liberarme del dolor Solo bastó, una mirada y un beso me atrapó Ahora mi mundo ya no veo de color Desde aquel día estoy yo preso de tu amor Solo tú, y ahora mira, tú te has convertido en mi vida Porque a mí siempre existe alegría Tú eres esa luz que me guía Siempre soñaba Que aunque algún día tú me besaras Eres tú la que vive en mi almohada En la luna soñando tu cara Que lo pensas, que lo pensas siempre tú Y ahora mira, tú te has convertido en mi vida Y ahora mira, tú te has convertido en mi vida Y ahora mira, tú te has convertido en mi vida Y ahora mira, tú te has convertido en mi vida Solo bastó, una mirada y un beso me atrapó Ahora mi mundo ya no veo de color Ahora mi mundo ya no veo de color Desde aquel día estoy yo preso de tu amor Solo tú, y ahora mira, tú te has convertido en mi vida Porque a mí siempre existe alegría Tú eres esa luz que me guía Siempre soñaba Que aunque algún día tú me besaras Eres tú la que vive en mi almohada En la luna soñando tu cara Que lo pensas, que lo pensas siempre tú Y ahora mira, tú te has convertido en mi vida ¡Gracias! Ahora comprendo, porque estaba rara, era porque alguien más tu vida ilusionaba Y yo que creía, que la culpa era mía, todo te lo entregué mi amor y sin medida Y hoy me dejas vacío, me tiras al olvido Pero, te voy a olvidar, porque no mereces que te ame tanto como yo lo hago Porque ya no hay fuerzas para continuar, ya estoy acabado Porque mientras sufro, tú con alguien más, sí puedes ser feliz Pero, te voy a olvidar, cueste lo que cueste, tengo que arrancarte de una vez de mi alma Porque ya no es justo que me iba pensando que tal vez me extrañas Porque me hace daño estar imaginando que piensas en mí Pero, te voy a olvidar, porque estoy seguro, que tú nunca volverás Y esta es una más de mi chamaco Publicidades, la cabra, sonido, deseo En Los Ángeles, California Confundiendo tu sentido Ahora comprendo, porque estabas rara La culpa era, era porque alguien más tu vida ilusionaba Y yo que creía, que la culpa era mía Todo te lo entregué mi amor y sin medida Y hoy me dejas vacío, me tiras al olvido Pero, te voy a olvidar, porque no mereces que te ame tanto como yo lo hago Porque ya no hay fuerzas para continuar, ya estoy acabado Porque mientras sufro, tú con alguien más, si puedes ser feliz Pero, te voy a olvidar, cueste lo que cueste, tengo que arrancarte de una vez de mi alma Porque ya no es justo que me iba pensando que tal vez me extrañas Porque me hace daño estar imaginando que piensas en mí Pero, te voy a olvidar, porque estoy seguro Que tú nunca volverás Te voy a olvidar, porque estoy seguro Que tú nunca volverás La potencia joven de la cumpia en la Unión Americana ¡Más ganado! ¡Gracias! ¡Gracias! Padre nuestro que das amor, haz que venga a mí a darme paz Padre nuestro tú que eres creador, haz que cada día sea mi pan Que la tentación no caiga en mí, líbrame del mal de hacerla sufrir Que tu voluntad se haga al final, y que con su amor me libre del mal Padre nuestro tú que das amor, haz que venga a mí a darme paz Padre nuestro tú que eres creador, haz que cada día sea mi pan Y que no me falte, y que no me falte ¡Gracias! 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 Y vamos a bailar, vamos a gozar ¡Gracias! 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 Muestro tú que eres creador Haz que cada día sea mi pan Y que no me falte Y que no me falte Evolucionando tus sentidos al máximo nivel ¡Gracias! ¡Gracias! La ley 7 de Enrique Fortunato Si te hubieras quedado Todo el dolor que se queda en mi alma sería volando Y la nostalgia que duele me quema sería pasado ¡Amor! Si te hubieras quedado Si hubieras valorado Todo el amor que tenía este hombre en el pecho guardado Y las historias, anhelos y planes que no se han logrado ¡Amor! Si te hubieras quedado Te fuiste con él para ser tu mujer Por eso que no me alejía "... Él no sabe que jamás serás fiel ¿El no sabe que jamás serás fiel? Porque ya entendí, tu mala mujer, tu mala mujer Y vas a traicionarlo Si hubieras valorado Todo el amor que tenía este hombre en el pecho guardado Y las historias, janelos y planes que no se han logrado Amor, si te hubieras quedado Te fuiste con él para ser tu mujer Él no sabe que tú jamás serás fiel Porque ya entendí, tu mala mujer, hay mala mujer Y vas a traicionarlo Te fuiste con él para ser tu mujer Él no sabe que tú jamás serás fiel Porque ya entendí, tu mala mujer, hay mala mujer Y vas a traicionarlo El Internacional Grupo La Ley 7 La Ley 7 México, Colombia El Internacional Grupo La Ley 7 El Internacional Grupo La Ley 7 Si otra vez, seis mil años Tal vez por eso tengo miedo Porque de mí todo es sincero Más tengo una petición No me engañes nunca No me engañes nunca Es lo único que pido No me engañes nunca No me engañes nunca Es lo único que 해 sorry Es lo único que pido No me engañes nunca Yo quiero estar contigo No me engañes nunca Es lo único que pido Ese Ponce Y otra vez contigo Vivanteles Con ritmo y sabor Oye Julio Esto sí es amor No me engañes nunca Yo quiero estar contigo No me engañes nunca Es lo único que pido No me engañes nunca Oh, yo quiero estar contigo Oh, no me engañes nunca Oh, es lo único que pido Oh, no me engañes nunca Oh, yo quiero estar contigo Oh, no me engañes nunca Oh, es lo único que pido Oh, no me engañes nunca Cumbia Nova Cumbia Chévere, que chévere, que chévere Oh, no me engañes nunca Oh, no me engañes nunca Tanto me engañaste Me mentiste y tú jugaste Con mi pobre corazón Después tú me dijiste Que no tenía remedio Que esto iba a ser así Y tú me abandonaste Como un niño sin juguete Qué dolor El que yo siento No puedo seguir así Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Y vos es lo bonito Tú me juraste que no sería tu amigo, que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me mentiste y tú jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio, que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño sin juguete, que dolor, el que yo siento no puedo seguir así Siento un gran dolor, siento un gran dolor Siento un gran dolor, siento un gran dolor Música Me juraste que no sería tu amigo, que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me mentiste y tú jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio, que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño sin juguete, que dolor, el que yo siento no puedo seguir así Siento un gran dolor, siento un gran dolor Siento un gran dolor, siento un gran dolor Música Música Cumbia 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 Música Cumbia 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 Cumb Subtitulado por Jnkoil Hola, banda pide que les toque huepa Hola, banda pide que les toque huepa Hola, banda pide que les toque huepa ¡Vamos, vale, mumbia, papá! ¡Y que suene cumbia! ¡Vamos, vale, mumbia, papá! ¡Vamos, vale, mumbia, papá! ¡Vamos, vale, mumbia, papá!